...de definir qué hacemos. Constante Interno. Gracias. Gracias, presidente. Antes de iniciar, si me suspenden el tiempo, un segundo, me gustaría con su venida, presidente, que la secretaria nos certificara qué funcionarios en propiedad se encuentran en el recinto y qué funcionarios en encargo se encuentran en el recinto. Secretaria, certifique la solicitud del Constante Interno. Gracias. Y mientras lo hace, yo quiero hacer un llamado solidario a la ciudad que está siendo víctima de un paro de taxistas, quienes lamentablemente todavía no comprenden que el enemigo no es ni la ciudad ni el Uber, sino un gobierno nacional que no ha entendido que hay que reglamentar las aplicaciones móviles para asegurar una competencia justa. Señor, me permito certificar la presencia de los siguientes funcionarios en propiedad. Se encuentra presente la secretaria distrital de Movilidad, doctora Claudia Andrea Díaz Acosta. Se encuentra la secretaria distrital de Hacienda, Ana María Cadera Ruiz. El secretario distrital de Hacienda, Gustavo Quintero Ardila. El director del Instituto de Desarrollo Urbano, IDO, Orlando Monano Pérez. La directora del Departamento Administrativo de la Defensoría de Espacio Público, doctora Lucía Castillas Iguate. También se encuentra presente el señor Eduardo González Mora, gerente general suplente de la Terminal de Transporte. Gracias, presidente. Simplemente para darle constancia que el doctor gerente no es el gerente en propiedad de la Terminal de Transporte y por lo tanto le estamos haciendo, señor secretario de Gobierno, un debate a un funcionario que no está en propiedad en el cargo, dada la magnitud de lo que toda la bancada ha denunciado y manifestado el día de hoy. También le voy a pedir a la señora secretaria de Movilidad que por favor ocupe su lugar para que amablemente podamos darle inicio a mi intervención. Muchísimas gracias. Si este debate funciona y quiero hacerle un reconocimiento al equipo de la TUSA encabezado por la doctora Amelia, esos corazones rotos que ustedes ven en pantalla es los que deberíamos tener todos al finalizar esta intervención. Y quiero empezar por hacerle un reconocimiento al creador de la frase que nos ha hecho memorables en las redes sociales, al señor cantante de la música vallanata Diomedes Díaz, que se inventó una frase, el que tiene pal whisky tiene pal hielo, que debería ser la rectora de lo que está ocurriendo en nuestras ciudades, porque en esta ciudad se tiene para un Ferrari, pero no se tiene para pagar un parqueadero. Entonces, jocosamente, el señor cacique de la Junta, doctor Saavedra, tenía razón. Aquí, el que tiene pal whisky debería tener pal hielo. Pero la pregunta y la razón por la cual nosotros fuimos elegidos en esta corporación es para buscarle soluciones a estas problemáticas. Y la solución para esta problemática del mal parqueo, precisamente, son políticas públicas innovadoras en materia de estacionamiento, tanto fuera de vía como en vía. Porque en todo el mundo, y ahí hago una siguiente reflexión, increíble que esto sea Bogotá, pero sí, hay esperanza. Esto ya está inventado, la rueda ya está inventada, tenemos que hacer que ruede. Y precisamente, quienes controlan el mal parqueo en todas las ciudades, doctora Bastidas, son los concesionarios que controlan o que tienen el parqueo en vía. Siendo así, la tesis de este debate consistirá en demostrar cómo el distrito, el distrito de Bogotá, cuando ha querido comportarse como empresario, ha sido supremamente ineficiente y derrochador. Y aquí hay que hacer una línea de tiempo, por ahí siento al concejal Briseño, quien es muy acucioso en el SECOP. Usted podrá ver en esa línea de tiempo cómo esta es una historia de un desastre anunciado, donde usted, doctora Bastidas, también fue protagonista en denunciar una cantidad de situaciones que ocurrieron en el trámite contractual de esta política pública, donde podemos ver que hasta el 2019, en el cambio de la administración, no se pudo avanzar en un proceso público de concesión, entre otras cosas, porque hubo un estallido social que impidió que se presentara una póliza de garantía y por lo tanto se adjudicara esto en un concurso público. razón por la cual el día de hoy fracasaron en ese momento tres licitaciones o tres procesos contractuales, hasta que finalmente se hizo un proceso, se hizo un proceso o lo que ellos denominaron un contrato interadministrativo en el 2019, en el 2020, para ser un piloto, un piloto que buscaba recoger información para realizar un proceso futuro de contratación que permitiera el parqueo en vía. Lo primero que hay que decir es que ese piloto, que supuestamente iba a durar 10 meses, señor secretario del gobierno, no duró ni siquiera un mes, porque lo terminaron anticipadamente. ¿Con qué objetivo? Con hacer un convenio interadministrativo entre la Secretaría de Movilidad y la Terminal de Transporte, dice que para estructurar un proceso de parqueo en vía. Sin embargo, lo más curioso de la historia es que esa estructuración que la hizo la Terminal de Transportes, terminó como resultado, teniendo como resultado, un contrato interadministrativo donde el operador era el mismo estructurador. Es decir, palabras más, palabras menos, ¿qué nos pasó a mi hermano? Como diría la alcaldesa de entonces, la Terminal de Transporte se estructuró un esquema de operación del servicio público de yo con yo. La Terminal estructuró y después contrataron directamente a la Terminal. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Tienen su guardado, exactamente, y se lo voy a mostrar. Lo primero que dijeron es, mire, esto tiene que ser una contratación directa, doctor Oviedo. Y tiene que ser una contratación directa, dado que la Terminal es el único que tiene la experiencia y la idoneidad para ejecutar este contrato. Y eso legitima que haya una contratación directa. Sin embargo, Claudita nunca se preguntó cómo iba a tener una empresa experiencia en el parqueo en vía cuando nunca en Bogotá se había implementado un parqueo en vía. Adicionalmente a eso, se acreditaron, se acreditaron una cantidad de condiciones como, por ejemplo, 14 años en la, en el, en el, en el, en el, a la administración de zonas, perdón, 35 años en el control operativo de zonas de parqueo. Pero no dijeron absolutamente nada de la aplicación que se necesita para operar esto, ni tampoco de la operación en vía, como ya dije. Entonces, todas estas situaciones, y qué pena que hay un poco rápido, pero tenemos que ser solidarios con la administración en el tema del paro, pero sí nos tenemos que preguntar la lógica de la contratación directa, señora secretaria. En la administración pública y contratación estatal hablamos de contratación directa cuando la entidad con la cual se suscribe ese contrato tiene la idoneidad y tiene la capacidad. Quizás, doctor Oviedo, cuál sería la mayor prueba para probar que la terminal de transportes no tenía ni la idoneidad ni la capacidad para ejecutar este contrato. Pues que salió a subcontratar tanto la operación como en la plataforma tecnológica. ¿Esto qué quiere decir? Que confesaron que no tenían la capacidad y que no tenían la idoneidad. Y yo sí espero que aquí el doctor de la Contraloría y la Personería esté tomando nota, porque aquí estamos frente a un contrato que se hizo sin la celebración de los requisitos legales. Entonces, cuando aquí la bancada del nuevo liberalismo dice que ni los cepos, que ni las zonas están bien delimitadas, etcétera, etcétera, pues la respuesta es esta. No tenían la capacidad, no tenían la idoneidad. Suscribieron un contrato ilegalmente y ahora pretenden hacerlo funcionar. Ese es el legado de la doctora Claudia López en materia de movilidad. Vamos a seguir, doctora Diago. Ya probamos que jurídicamente este contrato no tiene ningún sentido, pero ahora hablemos financieramente de este contrato. Y yo sí quiero recordar quizás una definición básica de las finanzas. Y es que uno cuando evalúa proyectos, y aquí yo invito a alguien a que me cuestione si no es así, siempre habla de dos variables, el CAPEX y el OPEX. Es decir, la inversión y el costo para poner a operar esa operación. Sin embargo, en una actuación de innovación administrativa teórica financiera, señor gerente, de la terminal, la terminal de transporte se inventó una nueva escuela de finanzas, donde básicamente lo que hicieron fue presentar lo que ustedes ven en pantalla, donde no es absolutamente confuso entender qué es CAPEX y qué es OPEX. Pero haciendo un esfuerzo por ayudar a la terminal, tratamos de identificar qué es CAPEX y qué es OPEX. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que, perdón, yo voy a adelantar un poquito, en ese gráfico ustedes ven que por cada 100 pesos que la ciudad recibe, perdón, que el sistema recibe por concepto de ingresos, el 62% se iría en lo que llamaríamos OPEX, o 62 pesos se irían a OPEX, porque la terminal de transportes, y esto es tomado directamente de la terminal, confunde operación con administración con estructuración. Entonces, ¿qué es lo que están...? Ahí vienen varias preguntas. ¿Por qué razón si hay costos de operación, hay costos de administración? Eso no tiene ningún sentido. Pero además, por si eso fuera poco, pactaron, ojo con este dato, una comisión del 10% sobre los ingresos brutos. Es decir, que por cada 100 pesos que el sistema recibe, inmediatamente, sin ninguna justificación, descuentan 10 pesos. Ahí está la primera utilidad de la terminal de transportes. Entonces, esa estructuración que hicieron con Yo con Yo, está diseñada para que ganen por la izquierda y ganen por la derecha. Y aquí les voy a mostrar otros datos. Esto ya no está pasando. Simplemente para que tengan en cuenta los ingresos del FED, vamos a hablar rápidamente de esto. ¿De dónde viene esta lógica de montar un modelo financiero, señora secretaria de Hacienda? Pues viene una consultoría que el entonces alcalde, que yo no quiero mencionar, que se llama Enrique Peñalosa hizo para entender cómo funcionaba esto, hicieron una consultoría que dijo que esto era, óiganlo bien, un modelo financiero o un negocio para la ciudad que representaba algo así como 800 mil millones de pesos de ingreso. Sin embargo, en la superestructuración que hizo la terminal de transportes, no, les dio simplemente que esto era un negocio de 310 mil millones. Pero además de eso, pactaron 31 mil millones de pesos de comisión directa por los ingresos brutos. Solamente el FED va a recibir 92 mil millones y ojo con esta cifra, 24 mil millones para malla vial, mientras que la operación es de 163 mil millones aproximadamente. Ojo con las cifras, porque es que usted secretaria de Hacienda nos trajo un proyecto aquí de plan de desarrollo donde buscaba recaudar 100 mil millones de pesos de la sobretasa de los parqueaderos y 300 mil millones de alumbrado público. Entonces, yo sí le tengo que decir, si realmente quisiéramos recuperar plata para el FED vía captación directa de los usuarios, o sea, de los ciudadanos, deberíamos desoptimizar estos negocios, no aumentar los impuestos. Entonces, aquí yo quiero hacer una primera conclusión. Y uno, aquí se, primero, aquí se probó que se hizo un contrato sin la capacidad y la idoneidad. Para que tomen notas, amigos de los organismos de control. Segundo, ¿sabe dónde está el mico, consejero Oviedo? Que aquí hicieron un negociazo fue para que la terminal de transporte mejorara sus indicadores financieros, como ya se lo va a mostrar a continuación. Y la conclusión, además, es que el piloto que tenía que durar 10 meses se convirtió en un contrato de 10 años. Nos dejaron amarrada a la ciudad con un pésimo negocio que además de pésimo, ilegal, por 10 años. Cuando en un contrato nosotros identificamos una causa ilícita, como es el caso de un contrato con celebración sin los requisitos legales, ese contrato debería suspenderse inmediatamente para que ustedes, señores secretarios de movilidad, tomen la decisión de si le dan continuidad a esta defesio o más bien hacen lo que se tiene que hacer porque entre otras cosas les dejo esta perla. En ninguna parte del supercontrato estructurado con la terminal de transportes se estableció que la terminal tiene que ser responsable, es decir, el contratista tiene que ser responsable de que no haya mal parqueados. Entonces, la esencia misma de la justificación para que esto exista ni siquiera se pactó en el contrato, señora secretaria. Así que yo sí le pido que suspendan inmediatamente este contrato porque si no de lo contrario estarían permitiendo que una ilegalidad de un pésimo negocio para la ciudad continúe. Pero aquí yo también quiero revelar otra realidad, señor presidente. Y es que esto no es el único negocio chimbo de la terminal de transportes. El otro negocio son los llamados parqueaderos, los parqueaderos, los parqueos fuera de vía, donde también la terminal de transportes durante la administración de su excelencia la doctora Claudia López, a quien le mandamos saludos allá de los Estados Unidos, también se lo entregó y también se lo entregó para que ¿qué se hiciera? Ojo con esta fórmula, la misma fórmula del parqueo fuera de vía con se jalo vía. Si usted mira lo que está ahí, el 7% de los ingresos brutos de los parqueaderos ya es la comisión y después de eso le descuentan cargos de operación y después de eso cargos de mantenimiento. O sea que al final la ciudad tampoco recibe nada. Todo se queda sorpresivamente en las cuentas bancarias de la terminal de transportes. Entonces, primero esto es un modelo para que a la ciudad le vaya mal, pero adicionalmente a eso, atrás, miren los resultados, miren los resultados, vamos a hacerlo más rápido para que sea más concreto, esto es a precios no constantes. Si nosotros llevamos a pesos desde 2023 este cuadro comparativamente, ustedes pueden ver los resultados financieros de la facturación de los parqueaderos. Entonces, por ejemplo, aleatoriamente, si cogemos el parqueadero del Contri del 85, que es un parqueadero suyo, doctor Orlando del IDU, pero que lo opera la terminal de transportes, decimos que en el 2018 cuando era administrado con un privado, la facturación era de 4.277 millones, mientras que la terminal de transportes solamente ha recudado 3.300. Entonces, yo les pregunto, ¿el negocio cambió? ¿Usted está alquilando el mismo espacio del parqueadero? Entonces, ¿cómo me justifica a mí una caída en los resultados de esta magnitud? Señor gerente, antes que le explique a su entidad supervisora sus pésimos resultados, yo le pido a que revise los siguientes. Parqueadero de la 72 conquista, 293, 199, carrera 11, 88, 767, 648, carrera 11, 93, 245, 181, y así podríamos seguir dando ejemplos. Y entonces, para que ustedes vean simplemente, este es el resultado de junio del 2017 versus de junio del 2023. Si ven la columna de la mitad que es precios del 2023, ven que ya solamente en un mes se ve el hueco. solamente eso, si esto tuviera una junta directiva seria, estaría prendiendo las alarmas porque es evidente que algo no está funcionando. Miren por ejemplo el parqueadero de la calle 85, 445 millones en junio del 23, en el 17, versus junio del 23, 228. Entonces aquí saldrán a decir, no, es que ya la gente no usa el carro, no, es que nosotros mejoramos y la gente se está moviendo en bicicleta, como sería mi mayor deseo. Pero no, la razón es que las taquillas no funcionan, la razón es que operativamente no le hacen seguimiento a las cosas, por no hablar de unos convenios que hacen con Enel que después miraremos. La excusa de la terminal de transportes cuando le preguntamos por estos resultados financieros es que no, es que mientras nosotros lo único que podemos hacer es alquilar espacios de parqueadero, antes los privados podían realizar aprovechamiento financiero, es decir, hacer eventos, poner publicidad, hacer una cantidad de cosas y en eso tienen razón, los privados no tenían esas prerrogativas, sin embargo, esta información financiera que el equipo recaudó no incluye el aprovechamiento financiero, por lo tanto, esa excusa no es válida y lo que estamos viendo es una pésima gestión administrativa y financiera de la terminal de transportes, que nuevamente se los digo, no tiene la idoneidad ni la capacidad para administrar este tipo de proyectos, entonces ahí viene una pregunta, ¿esto es un buen negocio para la ciudad? Aquí cualquiera que haya revisado o haya hecho cualquier inversión en cualquier negocio, ¿cuál es un buen negocio? Un buen negocio es cuando las empresas generan valor, generan utilidad, dan dividendos a los accionistas como en este caso es la ciudad de Bogotá, con este esquema nunca va a pasar eso, y todas las quejas de los cepos, de las zonas mal delimitadas y todo eso va a ser recurrente porque esto es un pésimo negocio para la ciudad, señora secretaria. Y yo quiero dar el ejemplo, señor secretario de gobierno, de otro ejemplo, de otro negocio pésimo para la ciudad, porque es que pareciera que, con mucho respeto lo digo, que esta administración a veces no quisiera tomar decisiones reales frente a la pésima administración de las empresas que tiene a su cargo. Y le estoy poniendo en pantalla una foto tomada de Google para que no digan que aquí estamos usando nada distinto de Google, de la evolución histórica de la ETB, de la acción de la ETB. Ustedes pueden ver cómo en el año 2010 llegamos a un pico de casi 1250 pesos la acción. Y hoy estamos en 84 pesos la acción, señor Ana María, doctor Ana María Cadena. ¿Eso qué quiere decir, señor Orlando Mulano, para que se sorprenda? Que hoy cuesta más hacer el puente del Pedregal que lo que cuesta la empresa de teléfonos de Bogotá. Y esta ciudad ha seguido recurrentemente tomando pésimas decisiones financieras y pésimas decisiones administrativas porque como esto es público, como esto al final no es de nadie e ignoramos una realidad y es que esto es de todos los ciudadanos. Hoy tenemos una empresa como la Terminal de Transportes totalmente financiada con pésimos contratos como lo que acabamos de demostrar y con una empresa como la ETB que entre otras cosas ni siquiera da para ponerle internet a esta corporación. Entonces, yo sí con mucho respeto les pido que en este debate ha quedado absolutamente claro uno que la Terminal de Transportes hizo un contrato sin los requisitos legales, que la Terminal de Transportes tiene un pésimo manejo, que nunca va a tener un buen manejo eficiente al igual de lo que está ocurriendo con la ETB y que es el momento de tomar decisiones. Señor Secretario, cuando apoyamos al alcalde y lo seguimos apoyando dijimos que íbamos a llamar la atención cuando tuviéramos que hacerlo pues hoy lo estamos haciendo. La gestión de la Terminal de Transportes y la gestión de la ETB son nefastas y yo sí le pido señora Secretaria de Movilidad que suspenda la ejecución del contrato interadministrativo con la Terminal de Transportes para que revisen la legalidad del mismo y se tomen las decisiones que la ciudad reclama. Muchísimas gracias. Con gusto. Hasta altura vamos a suspender el debate siguiente punto del orden del día.